en busca de empleo, hay votos de hacer su propio emprendimiento y eso está bien bueno. Vamos a seguir hablando de lo que es el vecinalismo en este caso y tiene que ver con el presupuesto participativo. Última jornada para votar en tu sección. Obviamente que podés hacerlo a través de distintos puntos que hay en la ciudad, hay supermercados, hay de todo. Tenés que ir, fijarte cuál es la sección que vos vivís y cuáles son las propuestas y votar alguna de las propuestas para el presupuesto participativo que se va a ejecutar el año que viene. Estuvimos ayer, vamos a estar hoy también todo el día, a pesar de la lluvia ha participado mucha gente, ha ido a votar en diferentes puntos de la ciudad, así que estamos contentos por eso. ¿Hay voluntad por parte del vecino de integrarse a estas decisiones? Sí, sí, también toda la gente que ha presentado las propuestas en la asamblea, también ha movilizado a la gente para que vayan a votar los proyectos que han decidido, así que estamos contentos. Sobre todo, ¿a qué se refieren? ¿A qué es lo que más pide la gente? Bien, hasta ahora, por el boca de urna, hay muchos proyectos de iluminaria que están decidiendo para realizar el año que viene, responsabilización de espacios públicos, veredas, así que bueno, vamos a ver qué resulta mañana en el escrutinio. Bien, ¿cuándo se va a saber el resultado? Bien, mañana arrancamos el escrutinio a partir de las 9 horas en el auditorio municipal, y seguramente a las 14 horas vamos a estar publicando por todas las redes sociales del municipio los resultados, también se pueden acercar a las 9 horas cualquier vecino a fiscalizar todo el proceso democrático del escrutinio. Mariano, ¿son muchas las urnas instaladas en toda la ciudad? Sí, instalamos 18 urnas, son 12 móviles más las 6 fijas, como la municipalidad, y también tenemos 2 urnas del presupuesto parcibativo joven que estuvieron dando vuelta por los colegios y hoy están en la expo carreras. Sonia, vos como presidenta del Centro Vecindario Sol y Lago, tenés aquí a tu cargo una de las mesas. ¿Qué participación ha tenido el vecindario, la gente del barrio? Bueno, en general es buena, hay que recordarles, tenemos que utilizar las redes sociales, los grupos de WhatsApp, también hemos pagado publicidad aparte para recordarle a los vecinos, pero está bueno porque ya hemos visto el fruto de otro presupuesto participativo. Al ganar y estar iluminadas las principales arterias del barrio, la gente se acuerda que eso fue votado por ellos y ganado. Entonces, esto da la posibilidad de que los proyectos que ha presentado el barrio tengan a su vez el beneficio de poder ganar, que son la refuncionalización de la plaza y la batería de baños en la costanera. A esta altura de la costanera que realmente hace falta. Darío, vos estás desde el principio con este sistema. ¿Cómo va la evolución? ¿Cómo ves la evolución de esta actividad participativa del vecino? La verdad que primero hay que agradecer a los centros vecinales y a los vecinalistas como Sonia, que son los que motorizan en realidad el presupuesto participativo y que han entendido, como bien decía Jorge, durante todos estos años, que es una herramienta de ellos, que les pertenece para tenerla presente año a año, para poder planificar las actividades, las obras de los barrios, obras que por ahí no ser de grandes envergaduras y que son más puntuales de cada barrio y que conoce nadie mejor que los mismos vecinalistas y los vecinos que viven, utilizar año a año esta herramienta. Y así va sucediendo, ¿no? Año a año los vecinos participan más. Si bien, como dice Sonia, que es verdad, hay que estar permanentemente recordándole que se acerque a la mesa, que vayan las asambleas. Pero bueno, los vecinos ya van incorporando a la herramienta. Sobre todo, con esto que también decía Sonia, a medida que se van haciendo más obras, los vecinos ven los resultados de la herramienta. Y nosotros durante todos estos años se hicieron realmente muchísimas obras con el presupuesto participativo y el presupuesto participativo joven. Entonces, de a poco se va también incorporando en la agenda de la ciudad y del vecino y va mejorando. Lamentablemente, estos años de pandemia tuvimos que frenar la herramienta porque no podíamos hacer asambleas, reuniones. Así que bueno, este es el primer año luego de la pandemia que podemos retomar. Si bien el año pasado también lo pudimos hacer las asambleas, pero ya fue anormal, fuera en otros tiempos y todo. Este es el año donde volvemos a la metodología tradicional. Y bueno, vamos a esperar los resultados, pero realmente nosotros estamos muy contentos de que el vecino pueda acercarse, pueda participar, pueda expresarse. Y tener en las urnas también el encuentro con el personal del municipio, más allá es su voto. Siempre es constructivo y bueno. Así que bueno, esperando tener estas dos jornadas muy buenas y manear el escrutinio a ver cuáles son los proyectos más votados. Secretario, es importante aclarar que también muchos de los proyectos son por sesiones, independientemente de los barrios, ¿no? Se comparten en compañía. Sí, así es. Bueno, siempre hay que recordarlo eso al vecino. Y es muy cierto, Beto, lo que decís, porque nosotros tenemos la ciudad dividida en 10 secciones, ¿no? O sea, primero en 5 distritos y esos 5 distritos divididos en 2 cada uno. O sea, tenemos 10 secciones. Y cada una de las secciones muchas veces involucra a más de un barrio, ¿no? Dos o tres barrios. Entonces no está pensado el presupuesto participativo por barrio, sino por secciones. Pero bueno, también los vecinalistas presentan obras para sus barrios, que muchas veces involucra a dos o tres barrios y a veces no, a veces exclusivo para algún barrio. Entonces ahí también es importante que los vecinos se acerquen también a votar, que son los que tienen la última palabra, en definitiva. Bien, ahí estaba entonces el presupuesto participativo. Todo el mundo a votar. Hoy es el último día, así que si se cruza en algún rinconcito, en algún supermercado, algún comercio de la ciudad donde esté la urna, acérquese y vote, que tiene que ver con su barrio. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la localidad de...